...Coreman es la nueva variedad de pepino francés de Rick Zouan... ...Blue Leaf y alta resistencia a oidio... ...como podéis ver aquí en este cultivo... ...un cultivo que se ha desarrollado con altas temperaturas... ...el fruto es bastante oscuro... ...el cierre pistilar muy negro... ...y el pepino con bastante pincho... ...la planta tiene una sanidad bastante buena... ...lo que le da la característica Blue Leaf... ...el crecimiento de la cabeza es un crecimiento muy continuo... ...que va muy equilibrada... ...en fin, es una muy buena variedad para poner en circunstancias difíciles.